Yo creo que el gran reflejo de hoy es que tenemos un gran interés de la comunidad. Hoy encontrarnos con más de 200 personas, casi 300 personas en el Salón Mural, en el cual solamente le hicimos una invitación a una conferencia. Y esta invitación a la conferencia era, pongámonos de acuerdo en Soñar Región, nos da un bastante buen pie de inicio. Encontrar con ciudadanos y de distintos lugares de la región, hoy día quienes nos han acompañado, no tan solo son de Concepción, sino que ha habido gente de Ñugula, de Arauco, de Ovidio, a estar dispuestos a integrar este proceso. Entonces yo creo que partimos bien y eso nos da bastante ánimo. Yo creo que cada vez más hay conciencia de que la riqueza de una región y la prosperidad de una región se basa en que las empresas que las lideran tengan muy claro que el único output que tienen que generar no es solamente económico, sino que no es bueno que una región vaya bien con empresas que vean bien y las comunidades del entorno vayan mal. Pero creo que esto hay muchas empresas que lo entienden y que la innovación social se va a abrir paso en estas empresas. Y esto va a ser muy importante para minorar estas enormes diferencias sociales absolutamente intolerables que se producen en algunas regiones. Creo que en los próximos años van a volver a ser cambios. Evidentemente los ciudadanos, los políticos, las universidades, todo el mundo va a ayudar, pero que las empresas empiecen a tener un doble output, una doble contabilidad final económica que les tiene que ir bien, sin duda, pero también de una contabilidad social que realmente impacte positivamente, no solamente con empleos, sino con oportunidades a la gente de sus entornos, creo que va a ir muy bien para las regiones y para las propias empresas, sin duda. Miramos el desafío que nos han colocado con mucha esperanza, con apertura para trabajar conmigo y con todos los demás y con una convicción muy profunda. Y la convicción es que si nosotros logramos articularnos trabajando juntos en pos de una visión, de una misión, de unos valores compartidos en beneficio de todas las personas, nos va a ir bien. La región tiene capacidades, tiene talento empresarial, talento sindical, talento en sus autoridades. En sus jóvenes, en sus universidades, en el aparato científico y tecnológico y no veo por qué no podamos ser capaces de ser el arte. Y yo tengo mucha esperanza que lo hagamos bien. La Universidad del Bio Bio es una universidad que sigo desde hace tiempo, es una universidad que está cambiando mucho, es una universidad que ha crecido mucho en su reputación nacional e internacional y estoy convencido de que en 10 años, si continúa en la línea que ha estado en los últimos años, va a ser una universidad de referencia en Chile y en Latinoamérica. La Universidad del Bio 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 Bio